¡Gracias! Así mismo también se presenta ante nosotros el Centro de Atención Múltiple de aquí de la Ciudad del Salto, que sin duda unos niños y jóvenes muy muy especiales que también el día de hoy nos acompañan en este tradicional desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana. Esta escuela se fundó en el año de 1985 con una plantilla laboral de 15 personas y de 30 años. La Revolución Mexicana de Seguridad Pública Recibimos a nuestro número con un gran aplauso a la Escuela Inglaterra, Instituto Nacional para la Educación Mexicana. Esta escuela se fundó en el año de 1995, actualmente tiene un registro de 100 alumnos. En esta ocasión participan 30 alumnos. En cuanto a aplausos para su coordinadora, María Berta González García. En cuanto a aplausos para su coordinadora, María Berta González García. El Centro de Atención Municipal, Silvestra, al desarrollo de esta actividad. Y desde luego con el ejemplo de sus maestras. Levantando en todo lo alto el verde, blanco y rojo de nuestro lábaro patrio. Fuerte el aplauso para nosotros. ¡No! 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 Por el aplauso para estos mariachis que vienen tocando sus guitarras. Recibimos con un fuerte... ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!